Al nuevo video de Control Z Por fin volví Me tomó un mes entero, pero al fin puedo La serie de Megamente es peor que la secuela Vale, para las personas que no sepan, hace poco salió la serie Megamente Yo la verdad que no la vi Superar el trauma que me dejó ver esa porquería de película Megamente y el sindicato de la perdición ¿Qué es eso? Bueno, está ese video A partir de ahora el canal solo se dedicará a reseñar cosas buenas Y no porquerías infumables Solo espero que no se lance nada mal en estos días No No Si tiene serie, sí Megamente es preña, no Hace mucho, pero mucho tiempo Cuando una peli armada era ligeramente exitosa De ley venía acompañada de tres cosas Primero, comida con su cara Segundo, un videojuego trucho que si tenías suerte Valía los 50 mangos que pagaste Y tercero, una serie armada del orto Para poder explorar historias diferentes a la película Pero que no son buenas como para estar en la película Y el público general sabía que con contadas excepciones Todas esas series eran una mierda La serie de Tarzan era buenísima La serie de Tarzan era buenísima La serie de Tarzan era buenísima Pero si hay una compañía de que le sigue gustando explotar sus franquicias Hasta el punto Boss Baby tuvo sus dos series Y no sé como cuantos especiales y aunque no los he visto Sé que son una cagada Pero bueno, lo único ligeramente bueno de esto Es que si bien las series eran una mierda Las antes se entretenían Y las actuales al menos iban de franquicias que nadie le interesa Hasta que en el 2022 Que nada, chivaza, que nada De alguna forma la serie logra ser peor que la cinta Y como estoy mal de la cabeza Me vi los 8 capítulos enteros Y no sabes como me arrepiento Lo que hubiera podido usar ese tiempo en No sé Ver la biblia Hablar con mis abuelos Pagar la manutención de la nena Y en vez de eso estoy viendo un pedazo de basura Nada más para que un grupo de pelotudos Me dé la razón en los comentarios Por eso hoy en Control Z La nueva serie de Megamente revisada Para que vos no tengas que verla Y si, ya saben que la serie se estrenó hace como un mes Y que la joda ya pasó de moda Y que probablemente ya no les interese el tema Y que seguramente estoy haciendo este video por la hueva Así que fácil no me van a dar plata, pero ¿Qué les iba a decir? Así que este video llega gracias a EVAC La escuela británica de artes creativas Wow, qué épico Es desarrollarte en tu cara Otro protagonista de Sabemos que estás por hacer click Siempre apoyen los anuncios, muchachos Hay que apoyar los anuncios de youtubers Hot Un nuevo héroe influente Y como la serie es secuela de la secuela Tenemos que darle un vistazo a lo que pasó en la peli anterior Esto ya está Y luego de que Megamente metiera presos a sus compañeros Que llegara un cerebro flotante a la cárcel Que Roxanne se haga alcaldesa Y que Control Z haya sobrevivido a su derrame cerebral Empiece el episodio 1 de la serie Megamente vs Buen Mono Qué título de mierda Y básicamente igual que en la secuela ¿Megamente qué? Megamente sigue tratando de caerle bien a la ciudad Salvándonos del crimen Hasta que el otro protagonista del episodio Un nuevo héroe influencer llamado Buen Mono Le gana un asalto Y lo hace quedar mal frente a sus millones de seguidores Roxanne entonces entera que los malos de la peli Se escaparon de prisión Como si no fuera difícil escaparse de esa porquería Y Megamente se da cuenta que Buen Mono Está haciéndose más conocido Mientras que él va quedando atrás Y aquí es donde el episodio decide el camino Que tomará el resto de la serie Porque Megamente En vez de mejorar su táctica para salvar a las personas En vez de inventarse algo que lo ayude a ser héroe Como en la peli original O en vez de dejar de ser un pelotudo malagradecido En cada capítulo Decide que el mejor camino para ser un héroe Es convertirse en influencer Señor ya tengo el guión de la nueva serie de Megamente Pero tenemos un pequeño problema ¿Qué fue? Pues que no encontramos una forma para que Megamente Se empatice con los niños hoy en día Digo están tan metidos en eso de los influencers Y youtubers Que es difícil hacer que se encariñen con el personaje Ah pero eso es fácil Así que sea influencer también Si señor Pero no tiene nada de sentido que sea influencer El personaje no tiene nada que ver con eso Y aparte de la peli es del 2010 Si vos metes celulares y tabletas No mas ya como si siempre hubieras estado ahí ¿Quién se va a dar cuenta? Y lo peor es que lejos de que la idea de Megamente Siendo influencer sea ridícula Se nota Y mucho Que el concepto fue ideado por viejos chatos de 50 años Que con la justa se entienden Que carajo pasa en internet Digo Los videos de Buen Mono Parecen los videos de bromas que te ponen en el banco Cervel que por cierto se sigue llamando compa hijo de la remil putas Hace un montón de chistes acerca de memes para el final Mostrarte un meme más viejo que la concha de la madre La serie usa la palabra troleo un montón Como si fuera algo novedoso cuando ya ni el rey lo usa E incluso hay una referencia a Chocolate Rain Chocolate Rain de un video viral del 2007 ¿Qué carajo les pasa? En fin como Megamente no sabe nada del internet A pesar de ser un supergenio capaz de construir un robot gigante hace apenas una semana Este debe llamar al personaje más castrante, irritante y molesto de todas las series La misma nena de la peli pasada Que ahora se encarga de administrar las redes sociales de Megamente Porque según la peli Ella lo sabe todo del internet y los influencers Cuando en realidad es una pendeja que los ejecutivos metieron ahí Para que unos cuantos niños se sientan identificados Entonces la nena le pide a Megamente que grabe videos para una suerte de YouTube Y primero le va del orto Hasta que se da cuenta que si se graba haciendo pendejadas La gente si lo ve Y todo va bien hasta que ven que uno de los malos ha ido dejando pistas Por lo que van a pararlo a la cual Ahí buen mono se enfrenta al malo pero pierde Descubriéndolo como un fraude Y Megamente al fin usa el arma que debió usar en la peli interior Para matar al malo y lo congela Pero oh no Resulta que el malo si se pudo escapar y se pudo llevar lo que buscaba Una estrella de mar mágica o no se que chucha Que ayudará a regenerar al cerebrito este flotante que vimos en la peli interior Ahí termina el episodio 1 Y sorpresa Quedan 7 La mierda Por suerte el episodio 2 El maléfico origen del señor Dona Es un episodio mucho menos castrante que el primero Tanto porque su historia no tiene nada que ver con el arco que se desarrolla durante toda la temporada Así como porque su premisa es ridícula y que te digo Al menos eso la hace disfrutar Aquí Megamente va a la tienda de donas Ya saben la tienda que apareció en la película y que Servil mejoró Y se encuentra con que el dueño le ha dedicado una dona exclusiva a él Pero luego de discutir con Roxanne porque él quiere comerse la dona pero ella no lo deja Termina causando que el tipo se meta a la masa de la dona flasheando Joker Y por esto el pelotudo cree que ha creado un nuevo villano Entonces Megamente y Servil intentan hacer lo posible para que no se haga malo Como repararle la máquina que rompieron Darle un arma para que caliente la masa Sacarlo del banco cuando parece que lo roba Pero obviamente todo esto sale mal Porque Megamente tiene retraso mental severo en cada episodio Y se preocupa cada vez más por creer que el tipo será malo Y sorpresa Al tipo justo se le va la memoria Y justo, justo a los malos petizos de la peli anterior Si, esos que estaban disfrazados de pescado Se lo encuentran y le dicen Che, somos grandes fan tuyos Debimos robar el banco Pero si el banco lo robó hace como 5 minutos en el universo de Megamente Pedazo de boludo Bueno la cosa es que le hacen creer que es malo Y le hacen robarse unas vainas Y planean un plan para vengarse de Megamente Y mientras todo esto pasa Hay una pequeña subtrama de Roxanne y la chinita Queriendo descubrir si el señor dona de verdad es malo o no Hasta que llega la esposa junto a sus dos hijos Y la puta madre ¿Qué le pasó a los niños en la cara? Por Dios Pues Megamente es capturado por los malos Y ahora si fijo se muere Pero llega la esposa y le dice al esposo Che, vos no sos malo A ti te corrompió el poder Me acuerdo cuando eras humilde Yo te conocía así Haciendo que mágicamente recupere la memoria Y gracias al poder del amor Y de los niños mal animados Mata a la tribu de los pescados Y le invite donas alegamente Por salvarle la vida ¿Qué son esas historias? Sonidos inofensivos Quitando lo aburrido que es Como todos los episodios de esta porquería La verdad es que siquiera llega a funcionar en premisa Porque bueno Es simple Y aburrido Ahora con el episodio 3 Duro de matar La venganza de las cucarachas Sí Se llama así La cosa no cambia mucho ¿Qué? Megamente como siempre está haciendo sus streams de mierda Y Servil se queja por el hecho de que a la chinita Bota mucha basura Porque se le hace más complicado correr Y sí Estás en lo correcto Servil volvió a ser el esclavo de Megamente Luego de que en la película El principal problema de su personaje Es que ya no quería ser tratado como sirviente Y Megamente le haya prometido Que ya no iba a ser así Desgraciado mentiroso de mierda Bueno Todo termina en que unas cucarachas Llegan al local del cabezón Y el pelotudo se asusta Porque de nena en la cárcel Unas cucarachas fueron Y lo retraumaron trepándose la cara Y digo cualquiera weón A mí me pasas ahorita con 23 años Y me voy a la remierda La cosa es que Servil y la china Deben cagarse a todas las cucarachas Pero Servil se equivoca Y termina echándole un suero de inteligencia A una de ellas Haciendo que se haga súper inteligente Y se rebele contra la raza humana Y aguanta, aguanta ¿Dónde vi esto antes? ¡Ya dominio total del mundo! Ah sí Entonces la cucaracha aprovecha Y chantajea Megamente Para poder robar su spray Y rociarlo a todas las cucarachas Y el pelotudo en vez de pisarla solamente Deja que lo manipulen Terminando toda una persecución Tremenda de cucarachas En toda la guarida Y que las cucarachas Sean rociadas con el spray Y entonces las cucarachas Se tornan súper inteligentes Y van a controlar la ciudad Pero por suerte Nuestros amigos Acuerdan que tienen una aspiradora Y las aspiran a todas Mandándolas a un planeta basura Y todo termina bien Megamente supera su miedo A las cucarachas Servil y la chinita Se hacen amigos Y sorprendentemente Este es el mejor episodio De toda la serie O al menos El menos mediocre Si es que se le puede llamar así Digo obviamente ¿Verdad? Pero está comparable A algún episodio De alguna serie para niños La animación Especialmente De las cucarachas Es mucho mejor Esta vez no reciclaron Ningún villano Sino que crearon Uno nuevo y bien diseñado Y sobre todo Tiene el único chiste Que me hizo reír En toda la puta serie No Sí Sí Me reí ¿Algún problema? Ya en el episodio 4 Titulado Mega alcalde Mega mente de pronto Se da cuenta que Roxanne La está pasando mal como alcalde Hija de puta Si vos misma dijiste En la peli interior Que ser alcalde Era algo demasiado fácil Pelotuda Por lo que sin avisarle un carajo Decide cambiar de cuerpos Con ellos unos días Sí Este es otro episodio Donde Mega mente Hace cosas malas Sin consecuencia alguna Gracias por preguntar Entonces la historia Sigue el mismo Oye Y el punto de la serie Espérate O sea Que no el punto de la serie Era que había un malo Y que lo iban a revivir Y allá van como 3 capítulos Sin nada que ver Con el pinche lone Y mientras Roxanne Quiere hacer las cosas Que haría Mega mente Sin dañar Están haciendo pura cosa Lo rato Mega mente hace las cosas Que haría Roxanne Pero con más estilo Y la cosa es que A los dos le sale como el orto Y todo termina en una batalla Con la negra de fuego De la peli Que derrotan En creo Un minuto Sí Es lo que esperaría De la típica trama De cambio de cuerpos Es un episodio Muy aburrido Donde pasa todo el toque Y los personajes Se preocupan más Por hacer los chistes estos Que por contar una historia Donde de verdad Te importe que los cuerpos De los personajes Han cambiado Ya en el episodio 5 Puntos extra La trama se pone Siquiera un poco interesante Pues luego de que Roxanne Se reencontrara Con un amigo suyo De la infancia Mega mente se pone Re celoso Y termina robando El proyecto de ciencias A la chinita Un robot que el cabezón Modifica para que sea Su mejor amigo Y darle celos a Roxanne La cosa es que Cuando vi el episodio Pensaba che Seguramente Mega mente la va a cagar De nuevo Y seguramente luego Va a disculpar Si va a hacer Todo lo mismo de siempre Pero no Pero no Anuncio Recuerden siempre A los anuncios en youtube Muchachos Que ayudan mucho A monetizar Hoy ha estado un giro Cuando el robocito Se obsesiona con mega mente Y termina secuestrándolo Para que sean amigos Toda la vida O si no Lo mata Ya luego mega mente Gracias al robot Aprenda que querer No es poseer O como diría mi viejo A compartir a la germu Y atraca que Roxanne Salga con su amigo A pesar de que los perotudos No son nada Y que cada vez que alguien Les pregunte que son Ambos digan que es una relación Complicada Loco Ya cojan de una vez De nuevo Me sorprende que al igual Que el episodio de la cucaracha La trama es decente Y no se van a mandar A los nenes Cosos masticados Sino en hasta dar Una puta lección Ahora también hay Cosos malos Como la trama de Servil Siendo electrocutado Cada que aparece O cada aparición De la chinita Como siempre Pero francamente Pondría este episodio Justo detrás del tercero Lo malo Es que estos dos episodios Son lo único decente Que ofrece esta porquería De serie Y en el episodio 6 Demasiado compa Mega mente vuelve a luchar Contra el sindicato Demasiado compa Pero ahora está muy cansada Por lo que la gente Lo manda a dormir Lo malo es que justo Servil se queda a cuidarlo Y justo hay una venta De entradas Para un concierto Al que Servil quiere ir Así que el pelotudo Se clona a sí mismo Y mientras el clon Cuida a Mega mente Servil va a competir Contra el asistente Rompe pelotas de Roxanne Y bueno ¿Te acordás que el episodio Anterior mínimo Rompía un tropo Y en vez de seguir Con la trama de Mega mente Cagando todo Disculpándose de otra cosa Bueno Este episodio Vuelve a la cagada de siempre Porque en vez de darnos Una trama original Les roba la trama En episodio de los Simpsons Nada más que aquí En vez de que los clones de Homero Se clonen a sí mismos Los clones de Servil Se clonan Y terminan fugando Y haciendo mierda A la ciudad Tal y como pasó En el episodio de los Simpsons Servil se da cuenta de esto Y termina por idear Un plan para matar a los clones Que ahora son gigantes Los mata Mega mente se queda dormido Y sorpresa Al final vuelve el cerebro Se de mierda Que no había aparecido En toda la temporada Diciendo que ahora Por fin El lore principal Volvió a aparecer Desde el sexto capítulo No way Necesita el chupón de Mega mente Y que usará la chinita De alguna forma Eh Igual dudo mucho Que se ponga interesante la cosa Y en el episodio 7 Un pastel Para Keiko Y si no lo dije antes Pero Keiko es el nombre de la chinita Y si no lo mencioné Porque aquí en Perú Es un nombre muy infame Pues pertenece a una tía de mierda Que todos los años Quiere ser presidenta A pesar de que ella fue a la cárcel Como 5 veces Latinoamérica siendo latinoamérica Y aquí Mega mente sigue Playando youtuber Hasta que Pumba Es el cumpleaños de la china Y Pumba Mega mente no le compró ni mierda Así que Pumba La hecha de la guarida Porque le va a hacer un pastel Y seguramente no se va a equivocar Y va a cagar el pastel Durante todo el episodio ¿Verdad? En fin, la cosa es que la mina está de mierda Se harta de ser ayudante de Mega mente A pesar de que la misma pelotuda Quiso ser la ayudante de Mega mente Desde un principio Por lo que cuando la echan de la guarida La cojuda se roba el reloj Cambia forma de Mega mente Y se infiltra en la guarida De los villanos Con un disfraz No Los buenos que hay Los pelotudos Ni siquiera dudan Que sea un disfraz O eso hasta que llega El verdadero malo Y los villanos No pueden distinguir Quien es el real Entonces el cerebro malvado Entra y dice Probablemente es el que no lleva Puesta el generador De disfraces de Mega mente Y si Descubren a la chinita Y si No puedo creer que estos villanos Sean tan estúpidos y mal escritos Y que de verdad Hayan querido hacer Como si fueran una verdadera amenaza En la peli anterior Bueno ahora que la chinita es descubierta El cerebro al toque le dice Che Te vamos a matar Pero a la chinita se le ocurre un plan Decir que ella quiere ser mala Y que solo fue ahí para entrenar O que se yo Lo bueno es que el cerebro No la mata A cambio de una misión Robar el chupeste de Mega mente Y dárselo Porque según lo necesita para el mal Pero cuando la chinita lo roba Se da cuenta que es poderoso Por lo que se lo da al al alcalde Si al alcalde Ese gordo weón Que ahora por alguna razón Trabaja del secretario Con los malos Y hace figuritas de cristal Para que le haga una copia igualita Y así lo hace Entonces le entrega la copia al cerebro Y este le explica Con lujo de detalle Que ahora va a volver a su cuerpo original Y va a poder vengarse de Mega mente Por ser bueno Hasta que la pelotuda le dice Ja ja Pero yo tengo el llavero de verdad Esta es una copia Y se va corriendo Pero imbécil ¿Por qué haces eso? ¿Por qué lo decís en voz alta? ¿Por qué mejor no te fuiste callada? Y así nadie te perseguía Hija de puta Pues la cosa es que logra escapar Pero se va todo la re mierda Porque resulta que el cerebro Sabía que le habían dado Un coso falso Lo cambió Antes de que ella se lo diera Y le jodió todo el plan A la chinita Ahora esta vuelve con Mega mente Para decirle Che, entregué tu chupón Pero justo el cabezón Le hace un pastel Y la chinita se pone re triviste No, ¿qué pasará después? Pues lo veremos En el puto episodio 8 Para terminar No, wey, amigo ¿Quién quiere salvar una ciudad? Así se llama Qué trama de porquería Luego de que el cerebro malo Haya podido regenerar su cuerpo La puta madre ¿Qué es eso? ¿Qué estamos viendo, man? O sea, entiendo que el que diseñó estas cosas Estaba mal de la cabeza Pero ¿por qué el cerebro Que por cierto se llama maquiavillano Se ve así? Parece un puto metrosexual Vestido de David Bowie Maquiavillano No sé cómo ni por qué Pero de alguna forma Este personaje logra ser peor Que los diseños del sindicato del mal Pero bueno Ya tenemos que terminar Con la historia esta mierda Es el día del cometa Un coso que los escritores Se sacaron del orto Para poner tensión al final La chinita está arrepentida Por haber robado el chupete Y está a punto de decírselo Vengamente Pero el cabezón justo Recibe las llamadas De maquiavillano Quien como recordaremos De la peli anterior Era el profe De vengaría Vengamente Hasta que este lo mató De casualidad O algo así La cosa que ahora Solo celebro Y quiere venganza Y saben Con esta premisa Me muestro interesante ¿Será que a maquiavillano Secuestrará a Roxanne? ¿Será que hará algo Realmente malo Para vengarse de Megamente? ¿Será que este video Tendrá sentido? No ¿Alguna vez has jugado Un juego donde la misión final Es hacer misiones pequeñitas Pero juntas? Esto es este episodio Con una trama Donde David Bowie En drogas Manda a Megamente A cumplir 3 desafíos Primero Matar al mismo Segundo Matar a la negrita Y tercero Derrotarlo a el Que se infiltró en su guarida Y ha manipulado Sus robotsitos Para que hagan desastre En la ciudad Entonces Megamente piensa Si me tumbo la antena De la guarida Los robots se apagarán Y dejarán de destruir la ciudad Por lo que agarra El mismo rayo Con el que mató a Metromán En la peli anterior Y reutilizando La misma animación De la peli anterior En serio Reutiliza La misma puta animación De la una No jodas Eso se le llama Ser un vago de mierda Logra disparar el rayo Y... Se fue todo a la mierda Porque maquiavillano Predijo esto Y cambió las coordenadas Del rayo Para que cayera El meteorito del inicio Y esto en vez de destruirlo Lo cual sería lógico Ocasiona que se dirija Para Metro Ciudad A que todos tengan Una muerte dolorosa Y profunda Por ser unos pelotudos De mierda Pero... No te preocupes Porque Megamente Tiene un plan Repotenciar su arma Deshidratadora Y hacer volar el cometa Con eso Y lo hace Y no funciona Y ahora si Todo se fue a la remierda Terminó la serie Chao chao Fue un video muy bueno Hasta que pumba Maquiavillano aparece Y se proclama Como el nuevo héroe De la ciudad Y con ayuda del chupete De Megamente Vuela No se como Agarra la estatua de Megamente La lanza Y con eso nomás Hace volar al cometa En mil pedazos Y quien lo habría imaginado Si le tiras una piedra A la piedra Se rompe Y además Resulta que el plan No acaba ahí Pues Maquiavillano Filmó los momentos En los que Megamente Hacía las misiones Que le mandó Y los proyectó En la alcaldía Mostrándole a todos Como Megamente Jodía el observatorio Por pelear con el mismo Como jodía la luz De la ciudad Por pelear con la negra Y con eso Lo inculpó De todos los crímenes Y lo hizo quedar Como el villano Otra vez Y digo Este es un giro bueno Si Inesperado Sin sentido Sacado del culo Pero bueno Lo único que me pregunto es ¿Por qué la gente De Metro Ciudad Le crea un tipo Que literalmente Se llama Maquiavillano? No me jodas Que tan idiota Es la gente Por dios Bueno Roxana hace su chamba Y declara a Megamente El enemigo público De la ciudad La chinita Le confesa a Megamente Que ella robó el chupete Y el idiota la perdona Pero plot twist Megamente tiene un nuevo plan Llamar a un compañero viejo Que pueda ayudarlo A resolver todos sus problemas Metro Man Y es así como termina La serie Con un final desesperado Que prácticamente Ruega al público Para que se interese Por la historia A pesar de que sea una cagada Solo para que se queden pensando ¿Qué carajo pasará? Y quieran ver La segunda temporada Lo único bueno Y lo admito Funcionó Ahora quiero saber ¿Qué carajo pasa? ¿O qué tan cagados estarán Metro Man Hijos de puta Estafadores de mierda? Dios mío Realmente espero que esto No sea renovado Para la segunda temporada No solo porque Bueno Obviamente es una cagada Sino porque terminar En un cliffhanger barato Solamente para generar interés Sabiendo que probablemente Te cancelen Es una jugada Muy pero muy baja Y si no se resuelve nunca Porque parece el final Indicado para esta serie de mierda ¿Qué cagada? A ver Es que toda esa primicia Es una porquería La verdad No tiene nada interesante Realmente es peor que la secuela No solo porque dura más Sino porque al menos La secuela quería ser consistente Con su trama Esta cosa Ni siquiera hace eso Porque se preocupa demasiado O por referenciar A la peli original En la cual se caga abiertamente O por hacer chistes ridículos Acerca de la generación actual Puntos a favor De que Megamente quiere ser youtuber Que esa premisa La peor premisa Pero por suerte Esta premisa quedó Solo en el primer episodio Y a partir del segundo Megamente se toma Lo de ser influencer Con pinzas Porque lo es por momentos Si por momentos no Y uno hasta se olvida Realmente solo hay Dos buenos capítulos En esta cosa El tercero Y el quinto Y la razón Es sencilla Son capítulos Si fueran de cualquier serie Para nenes pequeños Pero a la vez Logran meterle algo Que los diferencia Y los chistes A veces funcionan Todos los demás capítulos En cambio O repiten la premisa De Megamente Jodiendo todo Y luego sintiéndose mal O el sindicato del mal Jodiendo a Megamente Para no ser Son ocho capítulos Que esperabas Hablando de personajes No han cambiado absolutamente nada Con respecto a la secuela Megamente no es divertido Porque es un completo imbécil Es más Hijueputa Con Servil Y con Roxanda Lo que alguna vez Fue cuando era villano Y simplemente Hace cosas ridículas Sin pensar en las consecuencias Durante cada capítulo Al menos Servil Y Roxanne Son solo imitaciones Insípidas Y nada divertidas De sus antiguos personajes Pero Megamente Es simplemente Lo peor De los personajes originales Sumándose a esto Cada nuevo personaje Como todos los villanos O la chinita Hablando de animación Sorprendentemente No me desagradó Tanto como la de la película No sé Supongo que por ver Capítulos de 20 minutos Sentí que veía algo barato Y no me provocó nada Fácil fue porque Me terminé acostumbrando A que todo se ve Como la mierda O fácil Esta hueva Me está dejando ciego Quién sabe Igual como la secuela Hay obvios errores De animación Y momentos que sinceramente Me dejan con trauma De por vida Y bueno Habiendo visto todo esto Debo preguntarme ¿Vale la pena ver esto Fuera de hacerlo por burla? Obviamente No Porque cuál es el punto De hacer un programa Que claramente es para niños Basado en una película De culto Con una gran audiencia De pintañeros como yo Digo Si fuera viejo Y veo que mi hijo Está viendo esta cagada Le pongo Bluey Le pongo Peppa Le pongo el pinche cargo De Kaiju En vez de que esté viendo Este viejo Están tratando como el orto A todos Francamente No puedo entender algo Dreamworks Hizo los pingüinos De Madagascar En el 2010 Y esa serie Es una joyita ¿Cómo así pasaron de eso? A esto Beb Ya fue Si sale temporada 2 Toca verla Y si no Toca celebrar Todo lo que sabemos Es que era obvio Que esto iba a ser una cagada No sé por qué carajos Esperé que Dreamworks Hiciera el mínimo esfuerzo Con una serie Para un servicio de streaming Que nadie tiene Pero bueno Vamos de una vez Con la tan obvia Inesperada Conclusión Sinceramente yo creo Que el problema principal Es más que evidente Esto Y su película Salieron casi 15 años Después de la cinta original Digo Si hubiera salido 2011 En un canal como Nickelodeon Y hubiera sido una serie normal A todos les hubiera encantado Porque es una serie simplona De un personaje Que todos querían Pero Al lanzarla Cuando la peli Ya es una peli de culto Y para como anunciarla Como la segunda venida de Cristo Cuando en realidad Es el anticristo La gente de Dreamworks Se disparó solita en el pie No solo Deben hacer una segunda película El experimento es mucho más sofisticado Sino también Porque nada en esta serie Ni la peli vale la pena Al menos puedo decir una cosa El peor episodio Es el primero Si aguantas eso Aguantas lo que quieras Para mí Esto fue una experiencia Completamente inútil De la que no tuve Ni siquiera un momento placentero La verdad No sé por qué carajo Oí esto Solo sé que nada Pero nada en el mundo Puede hacer que pase por esto Al menos una vez más Pobrecito Ahí dejo mi like Bueno Porquería megamente O sea Tenía razón la gente Que decía que era una cagada Porque no tiene sentido ¿Cómo lo vas a poner a ser?